Vox se define como partido de centro-derecha que reclama la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española con el objetivo de cohesionar la nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos. Esta formación ha elegido Melilla para presentar su candidatura europea en la que se integra el partido Populares en Libertad a través de uno de sus miembros del Comité de Dirección, Jesús Pérez Sánchez. El acto se celebra en el Hotel Tri Melilla-Puerto a partir de las 8 de la tarde y en el intervienen destacados exmilitantes del Partido Popular, como Ignacio Velázquez, presidente actualmente de PPL, Jesús Pérez Sánchez, número 12 de la candidatura, el secretario general de Vox Santiago Abascal y su candidato a las europeas, Alejo Vidal Cuadras. Vox incluirá en su programa electoral para los comicios europeos cuatro acciones concretas para Melilla. Por un lado, la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas en las ciudades de Ceuta y Melilla, Islas Chafarinas y Peñones. En segundo lugar, la defensa de la frontera sur de España con especial implicación política y económica de la Unión Europea en su seguridad e integridad. Por otro lado, el reconocimiento de Melilla como región ultraperiférica que garantice su cohesión económica y social, así como inversiones europeas. Y por último, la inclusión de las Islas y Peñones en el territorio municipal de Melilla. Melilla y concretamente el fenómeno migratorio forma parte también del discurso de otros candidatos a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Luis de Grandes, candidato del PP, ha dicho considerar que el uso legítimo de la fuerza por parte de la Guardia Civil o la Policía y las avalanchas de inmigrantes debe tener un efecto disuasorio. Según su criterio, una cosa es la sensibilidad con el fenómeno de la inmigración y otra que los países puedan absorber las avalanchas de personas que intentan saltar sus fronteras. Por su parte, el candidato de Unión, Progreso y Democracia al Parlamento Europeo, Francisco Sosa-Bagner, ha pedido la implantación en Ceuta y Melilla de oficinas del Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros, encargada de coordinar la gestión de las fronteras exteriores.